Buenas tardes, mi nombre es Roberto de Jesús Rodríguez, soy de Nicaragua, pero soy nacionalizado americano. Estoy relatando lo que me pasó con otro abogado. Pasa lo siguiente. Hace 17 años, perdón, 15 años me casé con la que es mi esposa actual en Nicaragua. Vine con el certificado de matrimonio de Nicaragua, donde aparecía mi esposa actual conmigo. Visité dos diferentes abogados. No me resolvieron mi caso, perdí el dinero, no supe más de ellos. Era un abogado que actualmente no me recuerda el nombre y después un abogado. Pero ambos eran de Colombia. Después, yo conocí a Eduardo Soto, de hace mucho tiempo lo conozco a él. Pero miré por televisión de que él estaba trabajando como abogado de inmigración. Vine, solicité una cita, me atendió. Y eso estoy hablando dos años. Me atendió, me resolvió el caso de la reclamación de mi esposa. El 29 de diciembre le tomaron la entrevista en la embajada americana en Nicaragua y le concedieron la visa residencia. El día viernes recibió un aviso de que ya podía retirar los documentos con el pasaporte sellado con su visa residencia. Y posteriormente, yo la voy a traer en abril de este año, 2023, con mis dos niños que estuve con ella. Una niña de seis años y un niño de dos años, que ellos son ciudadanos americanos. Pero ya mi esposa, gracias a Dios y al abogado Eduardo Soto, que me resolvió el caso, ya todos vamos a estar unidos acá en Miami, en los Estados Unidos. Le doy las gracias al abogado, pero primeramente a Dios, claro. Y gracias al abogado Soto por resolverme mi caso. Y estoy muy contento, muy satisfecho. Y la verdad que yo se lo recomiendo a los que quieran venir a verlo, porque es muy buen abogado. Y los que trabajan con él, igualmente, excelentes personas, excelentes abogados para el legal. Y todo te lo lleva en orden, te avisan cuando tienes que traer documentos. Y así resolví, y fue corto el tiempo. Estoy muy satisfecho, muy contento. Y cuando ya venga mi esposa, pues, de Nicaragua, pues, la voy a traer acá para que la conozca el doctor Soto. Y verá que ve, para que mire los niños también. Pues, esto es lo que estoy relatando, es lo que estoy diciendo, de que el doctor Soto no dice mentiras, resuelve y es positivo. Se lo agradezco mucho al doctor Soto. Bueno, ya escucharon mi testimonio, que esto no es que me están pagando por decir eso, es que es la verdad y es la realidad. Y gracias de verdad, gracias nuevamente. Y ya pronto estaremos, pues, completos con mi esposa y mis dos niños. Bendiciones y le doy muchas bendiciones y muchas gracias al doctor Eduardo Soto.